El atleta no está aislado por más que se le quiera tratar de evitar que se sienta esa presión. Los atletas ven, leen, están enterados, son jóvenes estudiosos y que tienen una gran capacidad de discernir y sí les preocupa. Yo creo que esta oportunidad de buscar la unidad que no se debe fracturar es lo más valioso de estos juegos. ¿Vislumbra una unidad a futuro? ¿Se hablan de cambios en CONADE? Yo lo que vislumbro es que se debe tener un plan nuevo del deporte en México, como lo tienen otros países. Aquí mismo en Brasil, un proyecto a 15, 20 años donde no dependa de una decisión transseccional, sino que sea transeccional para que lo que se trazó desde un principio se pueda concluir en 15 o 20 años con los resultados que obviamente serán muy distintos a lo que hoy vivimos. Por último, y nada más agradeciendo su tiempo, el conseguir siete medallas en los Juegos Anteriores y aquí apenas tenemos dos y estamos queriendo arañar el taekwondo y suspirando por otra disciplina. ¿Qué le dice a Carlos Padilla esta situación, que es un abismo en medallas? Bueno, sí, obviamente, y por eso yo lo decía, si la gente quiere ver medallas y tienen razón, para eso pagan sus impuestos y si esos impuestos no se dedican a lo que se tienen etiquetados, bueno, sí, viene esa molestia, ese malestar y para nosotros también de una gran preocupación, pero pues yo creo que no es tiempo hoy de buscar culpables ni echar culpas, sino de ver para adelante, echarse con la cara en alto para ver qué es lo que se puede hacer y yo creo que este proyecto que menciono es uno de los más adecuados buscando el financiamiento y la voluntad política para que esto pueda suceder. ¿Cómo se va a presentar este proyecto? Lo hemos presentado en diversos foros y yo espero que esto ya de un momento a otro sea lo suficientemente analizado porque ya no dependería la designación de una sola persona para cumplir con un término sexenal en el mejor de los casos, si no es que se interrumpe a la mitad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, don Carlos.